Hola y bienvenidos al curso de Excel, Macros y VBA. Esta es la continuación de la sesión número 14, Funciones y Procedimientos. Hoy vamos a hablar sobre las funciones. Vamos a ir a nuestra hoja de cálculo y vamos a generar lo siguiente. Vamos a crear una función en este momento que reciba AR como radio y AH como altura y que nos devuelva el volumen de un cilindro. Para lo cual vamos a abrir inmediatamente lo que es nuestro Microsoft Visual Basic y crear la función. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a generar un módulo muy aparte de todo. Ya lo generamos y no lo tiene creado puede venirse a insertar y decirle módulo. Entonces acá lo que vamos a hacer es crear. Vamos a venir a insertar y le vamos a dar procedimiento. En este caso le vamos a llamar como nombre Volt Cilindro. Va a ser una función y va a ser de tipo pública. Entonces le vamos a dar clic en aceptar y solamente vamos a agregar algunos parámetros. Vamos a agregar R que va a recibir R como de tipo doble. H como de tipo doble también. Y obviamente la función nos va a devolver un parámetro doble. Luego en este caso vamos a declarar la misma variable. Y esta va a ser el nombre de la función. Y le vamos a decir que va a ser igual a WorkShip.Pi. Eso lo vamos a multiplicar por R por el radio al cuadrado por la altura. Y ahí estaríamos obteniendo lo que es nuestra función. En este caso vamos a guardar. En este caso nosotros podemos ocupar en Excel esta como una función. Que la podemos mandar a llamar en cualquier momento en el mismo libro. Entonces nos venimos para acá y vamos a decir igual. Cilindro. Y vean que Excel ya me la presenta acá. Cilindro Bold. Le damos Tab. Y le decimos. Le vamos a dar a R y a H como insumos. Y ahora le damos clic en. Le damos Enter. Y obtenemos el valor de dicha función. ¿Verdad? Nótese que lo podemos nosotros tener ya directamente en lo que sería nuestra hoja de cálculo. Entonces vamos a ver ahora. Aquí mismo vamos a agregar una nueva función. Una nueva función. Que se va a llamar. Ahora vamos a calcular el cilindro de. El peso del cilindro. Ya hicimos el. El volumen. Ahora vamos a decir función público. Y en este caso va a recibir los mismos tres parámetros. Dos parámetros. Perdón. Que vimos acá. Pero va a recibir uno adicional. Que va a ser D. D. Y ahora nuestra función va a decir. Primero vamos a encontrar a Bolt. Que en este caso sería. Vamos a usar cilindro Bolt. Y le vamos a dar R y H. Y luego el cilindro peso. Va a ser igual a lo que encontró en Bolt. Por D. Miren. Entonces ahora nos podemos ir a usar esta función. Cerramos acá. Y ahora podemos poner acá D. Y peso del cilindro. Ok. En este caso. Vamos a decir 3.5. Y aquí colocamos la función. Miren. Y le damos R. Le damos H. Y por último le damos a D. Para que nos dé como resultado. 175. Y lo podemos ir reduciendo. Nosotros. De acuerdo a nuestras necesidades. Y aquí estamos usando. Dos funciones. Propias. Que hemos hecho nosotros. En Excel. Esto sería todo. Por esta entrega. Nos vemos en la siguiente. Amén. 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 Gracias por ver el video.